Muchacho yo soy el hombre que le montó a Elisa la barricota Y ahora me tiro a la calle que yo la olvidé por otra Haciéndome conocer, hombre de vergüenza poca Me da mucho sentimiento, negra y teliza Oírte decir esas cosas, sé que tú eres la culpable Que hoy en día no seas mi esposa A todo el mundo le decías que yo hiciera poca cosa Que yo no en qué trabajaba y me la pasaba Siempre echándome las copas Y en la salida en la hallada donde el borracho retosa Con los hijos y de asoto vivía jugando pelota Viernes, sábado y domingo salía con la misma ropa A que usted no me lo crea Palabra santa, han cambiado muchas cosas Además yo soy un hombre de conciencia generosa Dígame si es en broma, yo pa' yo comprarle la ropa O me lo da cuando para, para criarlo con mi esposa Viernes, sábado y domingo salía Yo no soy ningún bandido Que hoy mucha gente me conoce por tu voz Que deberías de estar callada Por si el destino te acosa Que en mi pecho hay un lugar Para ti que nadie toca Sé que también te decía Mayra Tobar Que si es que tú estabas loca Pa' irte con un loquito Que no y que te daba nota Que no vivía en Guanarito Donde hay calle barrialosa Que una mujer como tú Profesional, elegante y buena moza Merece un pichón de rico Con plata y quintas lujosas Con fincas y apartamentos Y buenas camionetotas De los últimos modelos Que fabrique la Toyota Le pido de corazón En esta canción Pero de forma grandota Démele mucho saludo A esa gente cariñosa Cuénteles que yo estoy vivo Que hoy en día mi vida es otra Que aunque no vivas conmigo Nunca me olvido de Lorza Gracias por ver el video